amigos que es justo saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mir usted este es el panorama lo que usted verá a lo largo de las próximas horas en la región bueno pues tenemos el paso de algunas nubes pero nada que nos vaya a traer tormentas significativas yo le tengo el pronóstico preciso el de meganoticias y le platico que estoy esperando que en monterrey haya si se presenten algunas tormentas del termómetro en los 37 durango capital verá los 34 aquí para nosotros 40 es lo que usted puede esperar para este martes y en esos mismos 40 vamos a llegar hasta el viernes si baja poquito va a ser hasta el sábado este es el pronóstico del tiempo de meganoticias